El ritmo de la mañana de Ritmo 96. 8.35 Adriana Gómez. Hay un querido ritmo en fila, pero quiero contarle algo que me pasó a todos ustedes y quiero conversar con las mujeres el día de hoy porque estoy segura que a pesar de que mi vida es un paquito, no solamente a mí me pasan estas clases de cosas. Ustedes saben que Junior estuvo por aquí y trajo... Factory. Ah, Junior Factory. Ah, Junior Factory. Factory. Exacto, estuvo por aquí y trajo unos cuantos juguetes sexuales. Junior me regala el butt plug. ¿Qué es un butt plug? El butt plug es el tapón. Ah, un tapón que te metes tú allá en el ano. En el recto. Toma diga que salió con visita. No, en el culvoso, no, en el recto. Si ustedes se creen que por ahí es que va, tú no sabes nada, Alberto. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que como ya mi hijo sabe perfecto inglés y lee, yo cuando llegué a la casa lo saqué de la cajita y viene como con un pouch, una fundita de esa de pana. Entonces, yo no sé por qué, yo lo dejé encima de la mesa y nadie entendía que eso iba en mi cartera. A mí la cartera se me ha caído en el otro trabajo que no es aquí, que si fuera aquí no hay problema. Y se ha salido eso y ha salido de la fundita. Y yo quise caerme muerta. Y no, por supuesto, ¿cómo voy yo a explicar eso? Yo quiero saber qué fue eso que se te salió de la cartera que te hizo pasar una vergüenza de riañe. Tú tienes algo en tu cartera que es de maquillaje. Yo sé que es de maquillaje, pero parece un dildo. Que es dorado. ¿Un dildo? Parece un dildo. Y es dorado. Es de la cartera ajena. No, pero yo saco todo su vaina y maquillaje aquí a veces, maquillaje aquí. Ah, ya yo sé cuál es la máscara. Ritmo de la mañana, beauty spa. 5, 3, 1, 96, 50. Ritmo de la mañana, ritmo 96. Preguntamos ahora, ¿a quién es el ritmo? A ti que estás en sintonía por Canal 105 y Ritmo 96. ¿Qué fue eso que se te salió de la cartera? Que tú quisiste morirte de verdad. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Ay, la peor vergüenza de toda mi vida. Yo no he guardado ese pan en la cara nunca más. ¿Qué pasó? Yo salí con un amigo y me quería dormir en su casa. Yo siempre tengo un bultico donde tengo unos panties, una cosa, etcétera, ¿verdad? Para mi, para mi higiene íntima. Bueno, pues, sucede que después mi novio pasó a buscarme el trabajo. Y yo, para no meter los panties que ya me la cambiaba en el bultico, lo puse en un ladito de la cartera. Ay, serio, esos panties salieron, oye, yo no sabía qué yo iba a hacer, cómo iba a explicar, que yo andaba con un panty sucio del día anterior que estaba en casa de otro pan. De otro pan. Ay, 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 corazón. Un panty sucio. Claro, porque ella se bañó en el otro sitio Con Servicios corporales del otro fan Normal Buenos días ¿Qué fue eso que se te salió de la cartera? Manchao Buen día, buen día Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola chicos Hola cariño Bueno miren A mí me pasó algo parecido a lo de Adriana Pero también tiene que ver con el comentario de Eduardo En una despedida de soltera En la que yo fui Nos regalaron a todas unas brochas de colorete Que es un tildo Yo estoy en la oficina Y mi jefe me dice Mira, préstame una brocha Que me tengo que maquillar, tengo una reunión Y luego, bueno, cójalo ahí del este sitio La señora lo cogió y lo ha prendido Una señora como de 50 años Mira, yo quise morirme ¿Qué tú te crees? Esas viejas son vagamundas también Ella tiene el derecho Debe dar risa a la gente Que creen que esas viejas de 50 No hacían bancamundería Eso es una Una coraza que se ponen arriba Y no que lo hacían No que hacen Que lo hacen todavía ¿Qué tú te crees? Que están muertas Y con mucho gusto ¿Tú te crees que la cantidad de años Da seriedad o recato? Eso es un prejuicio Que tiene que desmontarse de tu cabeza Tú sabes las viejas vagamundas Que yo conozco ¿Eh? Sí Vieja boca sucia Y a esa edad que la venta es pesada Ella cuando suele picar algo Y que andan Que andan fogosa Desenfrenada Yo me paro en un sitio Que a esa señora Hay que hacerle el saludo Y tú la ves con su uniforme De los sitios que allá vienen Ay, sí Yo conozco un grupo de profesoras Ay ¿De verdad? ¿Eh? De sociales Maestras de secundaria Yo no me atrevo a decirlo Pero Que los temas que yo le he escuchado A esas señoras Que son las que educan Sus hijos De lengua Española Yo no voy Yo no voy a decir el sitio No se dejen guiar por la Por la Por los Por los disfraces Pero yo voy a un sitio Donde hago ejercicio Donde hay unas señoras Cincuentonas Que tienen un corillo No, pero si van Si van Si van al gimnasio Van de cacería Mujer de más de cincuenta Que tenga un gimnasio Es cazando Que anda Ay, Dios Escríbelo Si llegan con los guantes puestos Usted ya no me echa músculo Usted está Vieja Es verdad ¿Qué busca usted Vos en el gimnasio? El salario ¿Eh? ¿Es igual que tú Vos en el gimnasio? El corazón Ya esos músculos no crecen ¿Qué usted busca en el gimnasio? Este va a defender a los viejos Cacería Tranquil Cacería Este va a defender a su viejo allá Sí Buenos días 5-3-1-96 Pregunta Adriana Mujeres ¿Qué fue eso que se te salió de la cartera? Que tú casi te muerde la vergüenza Me escriben por aquí A mí se me salieron unos colalés de encaje del bulto de fútbol En un partido de fútbol mixto Buenos días Diferentes razas 5-3-1-96 50 Le pregunta Adriana a las mujeres A las mujeres A las damas ¿Qué fue eso que se te salió de la cartera? Y a los retardados mentales Buenos días Buenas Buenos días Buenos días Buenos días Dale cariño Hola Al fin me comunico desde Santiago Ay Dale mi amor Bueno antes cuando yo era joven Yo fui para un resort con mi hermanita Y su esposo Y yo tenía la maleta como un cosito de metal que vibra Ay padre amado Yo sé Cosito de metal que vibra Sí la vainita esa que se usa en las mujeres Para ponerse la chiripiol que le dodeo Entonces tenía como un control aparte Era de lo antiguo con un cablecito Y mi cuñado en ese entonces estaba como Apretando las maletas en el baúl Y empezó Y decía ¿Qué? ¿Qué es lo que está? Hay algo aquí que se siente en la maleta Y yo con una vergüenza El esposo de mi hermana Y yo armada para ese resort Ella iba con todo Por eso no se lleva los risores Y ligate en el risor No Ella fue asegurada Por si acaso No Me tuve que resolver con lo que me descubrieron Míralo ahí Yo nunca he tenido suerte en un risor Hay un refrán que dice que si tú llevas con todo en un risor Bueno pues yo he ido hasta sin maleta y no he conseguido nada Buenos días Buenos días Buen día Buenos días cariño Hola Bueno lo que me pasó a mí Yo tenía una cartera Unas vejigas Porque iba a hacer el cumpleaños a uno de mis sobrinos Y yo le mandaba a buscar a ellos A mi cartera Las vejigas Y ahí yo tenía dos condones Oh ellos soplaron todo Sacaron el condón De la cartera O sea del papelito Y lo soplaron también Ay Dios mío Ah no jodas Todos los soplaron Y ahhh Del broguel carajito que joden Porque se la Esa es la maldita Esa es la maldita Esa es la maldita Que inventan Dios mío 5 3 1 96 50 Mujeres que fue eso que se te salió de la cartera Que tú casi te muerde la vergüenza Buenos días Diablo Dios mío Diablo Dios mío Hola Hola Dale Soy hombre Yo sé que eras un hombre cabrón Buenos días Buenos días Buenos días cariño Bueno a mi no se me salió exactamente de la cartera Pero yo estaba operada Y mi mamá me estaba cuidando Y se puso a limpiarme el closet Y habían dos tremendos vibramores No te encontraste con este muchacho ahí También no lo encontró Ya como se llama Y se me ve el nombre Como es Como ven que se llama El tipo El que de vaina Ese mismo Que siempre De que tamaño los vibradores Cuidado Bueno son grandecitos Y para colmo Yo los he comprado con una amiga Bueno Son grandes La idea es que yo tenía dos Porque yo lo compré con mi amiga Y tenía que entregarle el de ella Yo sé que su mamá dijo Que yo era una maniática Pero yo no hallé Cómo justificar Me hice la loca Y ella también Tú sabes que eso es una forma Como de la doña Quedar moralmente por encima de ti Como una autoridad Pero tú sabes que tu mamá Se le ha hecho la boca Ay señores ¿Eh? A los viejas Por lo que está uno Muchacha También uno para mí Estaban ahí los dos después Porque fácil se lleva uno Estaban ahí los dos Lo grande es que también ahí Había un anillito Yo sé que ella diría Que ese era el bulto De yo salir a vagabundiar ¿Tú estudiaste con la escuela pública? Ah, se fue Anda Porque si tú venías Si te habían pagado un colegio Ahí es que duele de verdad Pero cuando es escuela pública Que tú no has tenido que pagar nada A ti no te duele Que la muchacha salga mala Pagabundona Pagabundona Tanto colegio caro Que yo pagué Para esto Pero en una escuela pública No hay nada más He comprado cuadernos Libros y uniformes Y cuidado Y algo para marifingas Que dan Desayuno Sí, 10 pesos Para el ¿Cómo se llama? El El Yaniqueque con Mavis Antes era 10 pesos ¿Cuánto anda ahora Un desayuno en En una cafetería De una escuela O un colegio Sí, full Es verdad Yo con 20 pesos lo hacía 5, 3, 1, 96, 50 Se ritmo a la mañana Ritmo 96.5 Son las 8, 46 minutos Hoy es martes Estamos contando Tres días Del mes de octubre El día 3 Oye, Antonio Ya venimos El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano Domingo 97 Disponible donde quiera Más de octubre